Hola a todos chicos, seguimos en mapa... no, jugar, vamos a jugar una partida pinturillo Probando juegos Probando juegos, vamos a jugar a pinturillo 2 Es el Pictionary, pero vamos a competir contra una Alexia Y dibujamos con el ratón Que esto va a ser mas dificil que yo que se El que pierda tendra que hacer un reto Que? Que esto no es un reto de Alexia Tiene que comerse una cebolla Tu culo, esto no es un reto de Alexia No, no, es un juego de Aika Escucharonme todos No Si, si, like si quieres que en el próximo pinturillo Si os mola, el que pierda hace un reto chungo Que no? Que los retos son para Alexa Esto es un jueguesín bonito para divertidos Aika que es? Alexa y Keiko Forma parte del mundo de Alexa Mundo Creepy, My Little Treasure, todo Pero eso no Los retos son para los retos de Alexa Esto es un jueguesín Se, se, se Darle like si queréis castigo Venga Bueno, va Quien empieza? A ver, dime el número ese Venga, venga Venga, venga Mi arma Shoshosh Mi arma veintisiete Veintisiete? Si Vale, entrad Venga, ya esta Alexilla va a dibujar Y yo tengo que escribirlo aquí, no? Eh, si Hostia, tiene un montón de letras Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Uh, there you are Uh, 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 uh Venga, quiero jugar mi arma Ahora te toca Ostras Pedrín Mira, ya me ha tocado un jugo Espérate Pues ahora no tardes Que estoy escribiendo ya Que es eso, un huevo ¿Cómo es el huevo hija? Una cama redonda Una lámpara con una cama Ostras Espera, espera, ya se Una bombilla Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Espera, espera, espera Un pez A ver Atún, lata Un pez Y se usa En esto ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Una rueda Una bandeja Alessandra ¿Qué? Se usa en esto Una rueda del coche Una pizza Y, y A ver Una pizza Y es Un pescado ¿Qué es eso? Una sardina Tío, si tienes ya letras puestas Pues no sé, no tengo ni idea Tienes letras Una N y una H Yo qué sé Una N y una H Va niña, quince segundos ¡Por Dios! ¡No vale! An... An... No tengo ni idea ¿Qué es eso? Un pescado Y una pizza Anchoas Ahora sí, hombre Puchara Te lo he hecho genial Madre mía ¿Y esto qué es? ¿Este bombillo? ¿Qué bombillo? ¿Eso es el abrelatas? El abrelatas El abrelatas Lo pongo así Para que veáis el tiempo ¿Vale? Dios mío ¿Cómo escribo esto? Puchara, venga Que pasa el tiempo Y aquí gana El que menos tiempo tarda Un hombre Eh... Dos personas Dos niños Dos lolas Una niña Y un niño Ajá Una pareja Marido Y mujer Ajá Vale Y que una Ñ Tiene la palabra A fixed Un niño Un... Unh... Unos casados Que tiene l niño Xi Xi Gel Hermano Vale Ah, cuñado Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No? Ay, no sabía que estaba escribiendo aquí ¿Lo tienes que escribir aquí en el chat? Ya, yo es que pensaba que se escribía aquí en las letritas de arriba Mi arma, ¿quién escribe? Alexia, a ver Yo Madre mía, tío, es que Venga, mujer, haz tu arte Libreta Esto es muy difícil No miras mi pantalla, eh Mi arma ¿Qué mierda? Esto es muy difícil, tío No sé cómo No sé cómo dibujarte esto Una A al final ¿Qué A? Hay una A al final Mi arma ¿What? Y aquí hay ¿Qué hay? ¿Qué es el recinto? ¿Qué cojo joyería? ¿Dónde te compras la serianza? Pues eso no se vale Venga, va, juego Y es que es muy difícil ¿Qué cojo a dibujar? Es que eres muy mala Ala, tío, mira, pedazo de palabra Vale, es fácil Es facilísimo Mira A ver Un palo Una cama saltarina ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu muñeco? ¿Tiene una pedazo de nariz? Es su boca El equilibrista El equilibrista Menos mal Ah, es que yo pensaba que era eso De que con un palo tenías que saltar por encima No, entonces te hubiese levantado el palo levantado Ah, yo que sé Ahí está el tío haciendo equilibrismos Y te he puesto a la montaña para que veas que está en el aire Alessia va a dibujar Una pelota Pelo Cabezón Asesino Engendro Madre mía Engendro del diablo Retrato Que no hables, mujer Retrato El 6 y el 4 La cara de tu retrato de ortato Granos Apnea Apnea Acné Apnea ¿Qué mierda le puso en la cara a ese bicho? ¡Dios mío! ¡Granos! ¡No! ¡Pecaso! 49 puntazos ¿Cuántos puntos tienes tú? ¡Ahora tío! ¡Tengo 71! ¡71! ¡Y tú 118! ¡Ah! ¡Y no me sales tú aquí tío! ¡Aquí arriba! ¡Ya no me sale! ¡Salgo yo solo! Bueno, tú me dices ¡Ha ganado Keko! Ahora sí que sale, ¿no? Turn down forward Un cake kiss Hombre está claro Porque yo te lo he hecho super genial Yo a ti también Mentira Alessandra ¿Y ya se ha acabado la partida? ¡Venga! ¡Quiero echar otra! ¿Y cómo has hecho otra? ¿Yo qué sé? ¿Y mi arma? ¡Vale! Yo qué sé A ver ¡Ah! ¡Vale! 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 Qué mierda un alien un grito ¡Dios! ¡Sí! ¡¿Qué mierda es eso?! ¿Qué es eso?! ¡Dentista! Orificio ¡Boca! No es grito Daño Ponme una letra Juego No es susto Uy casi Es que no se que voy a dibujarte Con esto no tendrías que adivinar Total Grito ya lo he puesto Ya está, ya está, ya está Miedo, miedo, miedo Madre mía El engendro que has dibujado Con las manitas y todo Si, parecen dos bocadillos Las manitas Ahora es puchara, no se puede hacer más ¿Qué dibujo? ¿Cómo hago yo esto? Madre mía, puchara Siempre me toca a mí adivinar lo chungo Una persona con la mano levanta Con una libreta Un regalo Una persona con un regalo ¿Qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Navidad Ah, qué bonita Ah, ¿qué es? Interrogante Pero, pero Es que no puedo hablar Pues escríbeme algo Interrogante Eh Suspense No Sorprendido Eh Eh Ah Pasa 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 Gracias Agradecido Ah Agradecer Agradecer Madre mía Es que no me ponía O sea, parecía que la E era la última letra ¿Por qué está absurda? No salió la R O sea, un palito detrás de la R Sí que sale un palito ¿Qué es que va a dibujar? ¿Otra vez? Venga Va, fantástico Fantástico, Alexandra Dile, no está permitido dibujar letras en la pizarra Nosotros ya lo hemos hecho Claro que lo pone ¿Qué? ¿Qué? Que no puedes escribir letras Claro que lo pone ¿Qué es eso? Un hojintonix Un restaurante Una mesa Sushi Casimiro ¡Ja! Un plato Una mesa ¿Qué es eso? ¿Pero con una T? Ah, un mantel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que dibujo, chavales Es que dibujo de que te cagas Tardas mucho ¿Cuántos puntos tienes? 79 Hostia, yo 39 ¿Por qué? Claro, he dibujado dos veces Claro, vale He dibujado que lo flipas, chavala Oh my God Ale se llega a dibujar Camiseta Es una camiseta Vale Y a ver ¿Cómo te dibujo yo esto? Ah Dos, tres Son seis letras O sea, seis letras Ketchup Mancha Mancha Oh my God Buenísimo Buenísimo Soy Porque lo he hecho genial No Hoy que no Hoy que no Que soy muy buena Ahora, ahora tienes 99 tío Claro, lo he acertado muy rápido O sea Ya me he tocado la chunga ¿Ves? Es que tú tardas más en empezar a dibujar A ver, cállate ya Entonces, claro, yo tardo más en adivinar Por eso es que no vale Relaja la raja Tardo más en adivinar Pues sí Tardas mil años en empezar a dibujar Yo empiezo a dibujar enseguida Una pila Electricidad Electricidad ¿Cómo se borra? ¿Cómo se borra mi arma? Una pila Eso es una pila Un pezón Anda que Vale, espérate Ya voy Tardas más en empezar ¡Míralo! ¿Cómo tardas? A ver que es el juego que tiene lag A mí también me tarda mi arma Madre mía, chaval Se se espera con la mensualidad ¡Claro! ¡Es una pila! ¡Vale! Positivo ¡Ea! ¿Ahora qué, chavales? ¿Ahora qué? ¡Qué fuerte! Vale, pues yo también tardaré más en dibujar Para que no tardes tan poco en adivinar Y... Y... ¿Veis? ¿Cómo no se puede jugar a la gorrilla? ¿Lo veis? Como todo se lo toma a la... ¡Oh my gosh! ¿Más letras no había? Eh... Eh... A ver... Vamos a elegir un color... ¡Constantinopla! Espera... ¿Ahora quién tarda? ¿Ahora quién tarda? Shhh... No me desconcentres, niño Un... Un falo ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! A ver... Eh... ¿Dónde está? Ostras, tiene dos mil letras, chaval Tiene... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... ¡Once letras! Y no hay palabras tan largas Diccionario Es un... Ah... ¿Ahora quién tarda, chavales? Eh... Es una herramienta ¡Oh my gosh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quítanos el sombrero, por favor! ¡Ja, ja, ja! Lo he hecho super genial ¡Que has hecho una mierda! ¡Que pelo marrón! ¡Para que veas que es de madera! ¡Ha ganado, Kiko! ¡Puma! ¡No me gusta este juego! ¡Siempre pierdo! ¡Venga, voy a echar otra! ¡Ultima! Venga Esto tiene que empezar suavemente Es que... Es que, chavales, soy muy bueno ¿Y cómo ha sabido yo que es una herramienta? ¡Joder, por la H! ¡La A! Es que... Vale, vale ¡Alexis le va a dibujar! 1, 2, 3... A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¡7, chavales! ¡Chavales, mi arma es xosho! ¡Pish! 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 ¡Maceta! ¡Cactus! ¡Árbol! ¡Mano! ¡Mutante! ¡Con muchos dedos! ¡Deformidad! ¡Brócoli! ¡Naniel! ¡Es que soy muy bueno! ¡Es que parece un brocoli! ¡No! ¡Oye que no! ¡Y cómo dibujas un brocoli! ¡Eso parece un niño que acaba de potar las espinacas! ¡Dónde está el niño! ¡El niño está muerto! ¡Venga! ¡Fácil, fácil! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Fácilísimo! ¡Que sí! ¡Una ciudad! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Edificio! ¡Antena! ¡Oma! 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 ¿Ahora qué? ¡Espate! ¿Ahora qué, niña tontís? ¡Se queja por todo mi arma! ¡Vale! 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 ¡Este juego es muy adictivo! ¡Ay, Dios mío! ¡Una! ¡Dos! 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 ¿Qué es eso, tío? ¡No lo sé! ¡No tengo ni idea! ¡Hola, Garot Muse! ¡Eso es tu manita! ¡Es tu manita! ¡Es tu manita! ¡A ver! ¿What? ¡Sí, sí! ¡Tu mano! ¡Me ha salido la S al final! ¿Es un imán? ¡No! ¡No! ¡Dos polos! ¡Uno rojo y uno azul! ¡Que no repases tanto y que me pongas más detalles! ¡Mi arma! ¡Es que no sé qué más detalles poner! ¡¿Cómo?! ¿Es un salmón? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡L! 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 la cura tío, pastilléme para la cruz de cristo es que flipalo no me acordaba como era nada vale vale esto es flipante chaval, esto es flipante un pez un pez muerto un pez muerto asado, comido, masticado y devorado y cagao un escupitajo azul cállate un gargajo gargajo un tiburón con lepra un hacha hacha no tiene 4 que es esto eso? una mierda es un bloquecito ah me he equivocado ya esta mira alessandra alessandra que? como me haces un pico así un pico de minecraft y no le puedes dar la forma circular para que yo vea que es un pico tiene que ser un palo así como un pez buah que te vas a cagar ea ya hago esto chunga desde el tau brackets dos lolas dos lolas en las manos una bici bicicleta bicicleta no tienes la r pedalear se lo hago tan fácil se lo hago tan fácil chaval se lo hago tan fácil punto 120 ha ganado elessandra punto 190 este juego esta roto ha ganado elessandra bueno hemos empatado chicos hemos empatado hemos ganado la primera y luego la segunda y la segunda hemos ganado tu no? has ganado vos tu y luego he ganado la tercera bueno chicos lo he dejado por aquí jajaja ya soy muy bueno ay te voy a escribir esto venga si queréis más pizurillo darle a like y si queréis con abducción extraterrestre jajaja señor con el cuerpo increíblemente alto si queréis castigo hay que darle a like es un guitarrista pero que es? ah vale 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 tachan vale chicos adios humanos adios jajaja